Mil años de soledad Y tanto desierto hicieron del muerto Polvo, joyas, cuento, magia Negra, cuando te acercas Te siento en el viento Viernes en caseros Los tambores, la del perro Dueños de la oscuridad De eterno silencio Guardando secretos De las noches con maldad No vamos a ningún lugar Que tenga buen puerto Condición humana Polvo, joyas, cuento, magia Se me desaparecer Y dole hoy a la sierra se fue El cielo escuchó y apagó Toda esa sed Y en la hora está bien Historias de magia De brujos que dicen Cuando sentís que te vas Escuchas tu cuerpo Por la sangre vierte Emociones tan calientes Como el fuego De ritual De toda la gente Te quema la frente Y no te deja pensar Si es bueno, malo, regular Azul o celeste Como un mar de locos Entregados a su suerte Hacerme desaparecer Eso Grito leó Y a la sierra se fue El cielo escuchó y apagó Toda esa sed Que la hora está bien Historias de magia De brujos que dicen Francisco Hacerme desaparecer Grito leó Grito leó Y a la sierra se fue El cielo escuchó y apagó Toda esa sed Que la hora está bien Historias de magia De brujos que dicen Gracias Gracias Gracias